vamos a ver cómo actualizar ubuntu 5.0 a 5.1 lo primero borrar gkate de nuestra sd gkate o como coño queráis llamarlo vale en la carpeta bootloader tenemos que eliminar todo menos carpeta ini que es donde está el boot de ubuntu lo demás lo borramos todo aseguramos que esté luego gkate 6.03 o superior inferior no superior y tenemos que copiarlo todo en la raíz de la sd nuestra para que nos arranque ubuntu vale antaño las otras versiones para cuando había una actualización se descargaba un archivito de 30 40 megas y aquí pues venía comprimido lo que es el el boot del sistema y el kernel en sí que estos son los las opciones de memoria cpu a clock y todo del sistema en sí vale ahora ya no se hace por lo tanto nos saltamos un paso aquí en ini config config ini esto es para las marico sobre todo las marico vale para desactivar según qué funciones del bluetooth qué más esto desactivar la velocidad de lectura de depende qué unidades de sd opciones de energéticas de la gpu cpu vale tenemos que ir a bootloader ini y en el ini editarlo vale y en una línea puedo copiar pues lo que nos aparece ahí vale todas formas leed el red me config para saber qué opciones tocar en vuestra consola vale una vez tenemos hecho esto ya podemos ir al sistema sistema buscamos software ahí para la actualización del mismo ponemos soft yo lo tenía pero bueno vuelvo a poner y con un poco de paciencia esperemos que analice software sin tenéis los repositorios todos bien no os dará este error y yo como tengo un par de repositorios que están mal pues me da este error si no le dais aceptar si os sale el error de aceptar igualmente aquí aparece lo que se tiene que actualizar de todo lo que es el sistema y ya le damos pues bueno aparte de revisar lo que es y al cabo de un rato nos aparecerán errores vale decimos que no enviar recordar y no enviar porque si no se les llena de errores tontos porque esto no se aplica vale reiniciamos y una vez reiniciado veremos que se nos ha actualizado también nos aparecerá el mensaje de error no no enviamos porque son errores de software de lo que es la las aplicaciones anteriores ahora para asegurar que realmente ha funcionado todo perfecto y nos ha actualizado bien vamos a reiniciar de nuevo y ahora sí que debería quedar sin errores y sin nada como podéis ver ahora va fantásticamente bien vamos a hacer que a este equipo y se nos habrá actualizado a la 5.1 versión de switch root nada dicho esto espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en más vídeos